Yo he aclarado otro vídeo de esto, pero en otro móvil, pero me he quedado sin batería. Mira, estamos en Roales del Pan, provincia de Zamora. Zamora está hacia allá a unos 6 kilómetros más o menos de aquí, o 5. Y a la entrada de Roales del Pan, este pueblo, en la Vía de la Prata, está esta cruz, que ya lo había grabado en otro vídeo, pero no sé si lo recuperaré, porque se me quedó sin batería el móvil, pero bueno. Total, que dice eso, eso, y está aquí la cruz, con un peregrino ahí dibujado, esculpido, mejor dicho. Yo me he equivocado, cojones. Bueno, y nos recibe este cartel de la Junta de Castilla León, ahí, que dice esto. Zamora, he salido de ahí de Zamora, y ahora estoy más o menos por aquí, por aquí. Que raro que no aparece el pueblecito este en el mapa este. Total, que fiaos, hay una concha aquí gigante, y aquí hay unos animales, pero de adorno. Mira, ¿ves? Otra concha ahí colgando. Está en Roales del Pan, a unos 5 kilómetros o 6 aproximadamente, perdón, de Zamora. De la ciudad de Zamora. Mira, un mono, un zorro, un bicho con dos cabezas, no, con tres cabezas. Qué miedo, hijo. ¿Veis? Con tres cabezas, un perro con tres cabezas. ¡Hostia! Un ciervo. Esto pone aquí que es el recleo, o algo así, ahí pone el recleo, hay dos con uno con el recleo. Y hay aquí una jirafa, ¿ves? Y aquí también un muñeco muy feo con una cosa que tiene tres pinchos, con un pan pinchado, una cirena, ahí. Hay gallina, al fondo la verdad gallina que está moviéndose, pero gallina verdadera, ¿no? Lo ves, que está comiendo yo al final, animalito. Pues eso. Después ahí lo que más me gusta es un peregrino, mira, este soy yo de espalda, ¿ves? Para que se lleve la mochila amarilla y yo la llevo azul. Con su cantimplora, con su esterilla, con todas sus cosas. Un macho, sin aceite, igual que yo, ¿ves? Sin aceite ni nada. Y luego ahí un peregrino macho y un peregrino hembra. Esta sería mi compañera del camino a Santiago. Pero yo todavía no la encontré yo por el camino. Todavía no la he encontrado. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará la hembra que me va a acompañar a mí en el camino? No hay, no hay. Bueno, pues ahí, mira, hay también unos enanitos, ¿lo veis al final? Los enanitos. Hay aquí unas esculturas muy chulas para recibir aquí a los peregrinos. Mira, la caperucita. Y el lobo. ¿Ves el lobo? ¡El lobo! Uno canguro. Qué miedo el canguro. Ahí uno luchando contra un león. Un águila. Un aroangután. Un... Un hombre caí en un caballo. Un pavo real. Hay de todo. Hay de todo, de todos los bichos. Un elefante. Y hay en un caballo blanco. Ah, pues este será el caballo blanco de Santiago, ¿no? Como dicen, ¿no? ¿De qué color era el caballo blanco de Santiago? Pues de qué color va a ser. Azul turquesa. Toda la vida. Mira, hay un bicho ahí que le sale otro bicho de la espalda. Y ahí hay como un nacimiento. Mira, la loba esta de Roma, de Rómulo y Remo, que es el fundador de Roma. ¿Ves la loba ahí? No se le ve la cabeza esta tapa con la hierba. ¿Ves? Ahí, al fondo. Una betrú. Y ahí hay una virgen con un niño, como un pequeño nacimiento. Y ya está. Y esto es roales del pan, adentrar. Y ahí hay un gato que está viendo a ver cómo puede saltar la pared. Y se acabó. ¿Esto es todo lo que puedo comentar? ¡Ay! Voy para adelante. A ver si no llueve y llego al siguiente punto. Ya no sé ya cómo estará el tiempo. Porque hoy tengo un caballo con el tiempo. ¡Uy! El tiempo atmosférico este. ¡Uy! ¡Qué hartura de llover! Lo mismo llueve que deja de llover, que ahora sale el zoo, que ahora no sé qué, que ahora no sé cuánto. Hasta los mismísimos cojones ya. ¡Gracias! ¡Gracias!